Te he pedido perdón, con el pensamiento, te he pedido perdón viva, sin saberlo tú. Y es tan grande la pena, que lleva en mi existencia, que no sé, no sé si es posible resistir el dolor. Dolor, dolor que me ocasiona, mi bien, este cruel remordimiento. Un dolor, 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 dolor que llevo dentro, por lo mucho que has llorado. Perdón, perdón, cariño santo, perdón por haberte abandonado. Hoy quiero ver, quiero venir feliz, tu vida, y darte un verdadero amor. Yo no supe comprender tu cariño, vida mía, cariñito. No cometas el error que cometí, vida, comprende mi Dios. Y dame tu perdón, y dame tu perdón, y dame tu perdón. No cometas el error que cometí, vida mía, cariño santo, perdón, y dame tu perdón. No cometas el error que cometí, vida mía, cariño santo, perdón, y dame tu perdón. No cometas el error que cometí, vida mía, cariño santo, perdón.